Agradecimiento hay en mi corazón Cantos de alegría elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, y en agradecimiento Les sirvo a mí, Señor Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Yo andaba perdido Él vino y me abrió Con sus tiernas manos Él me acarició Tomó en sus brazos Y ahí me arruinó Qué dulces caricias Las del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo Él está Estar para siempre Por la eternidad Estar para siempre Por la eternidad Conmigo Él me acarició Conmigo Él me acarició Conmigo Él me acarició Conmigo Él me acarició